Bueno chicos, como Lobo y Anderson se fueron a la tienda, le echamos a un vaso ajo Hey chicos, sean bienvenidos a un nuevo video chicos Y este video es porque lo pidió Adrián, Golden y otros chicos del canal Este, retos asquerosos con mis primos Esto es lo de ver, es un asco Creo que le echaron chile habanero, le echaron golosinas y le echaron dulce miel Y le echaron chile Bueno Sheila va a A mi me da Sheila va a explicar la dinámica de este reto Y pasa Sheila a explicarlo Hola, yo soy Sheila y les voy a explicar Es que probabilidades y cada uno se tiene que tomar dos vasos y tiene que contar del uno al tres Y esta dinámica es porque los amigos de mi primo lo pidieron y no los conozco pero les mando saludos a ellos y vamonos Y vamos a comenzar Yo empiezo yo, va, porque yo soy el local No, piedra para ver la tijera No, chin champú Chin champú Chin champú Chin champú Yo salí Yo salí Yo salí Yo salí ¿Vale? ¿Vos te quedas hasta de último? No, porque yo salí Tijera, uno, dos, tres, ya Gunda, dale ¿Yo digo o no? Sí, aquí Sí, aquí ¿A mí o...? Sí, ¿a mí o a él? Este... Sheila contra... No, tiene que ser uno con vos Anda contra mí Ay, sí, de verdad, ay, qué tonto Va, tú contra mí No Este... ¿Qué probabilidad hay de... Que te comas un vasito de esos? Pero, ¿cuál? Es más asqueroso ¿Qué probabilidad hay de que te... Que te comas ese vaso Vos contás Uno, dos, tres Cuatro ¿No era así? Es del uno al tres Me jodan Ah, uno, del uno al tres Acá cuando diga ya Entonces decides cualquiera de esos Ah Uno, dos, tres Dos ¡Aaah! ¡Pero! ¡Pero qué así rápido! ¡No, ya! ¡Ni maldense! ¡Ya! ¡Mi papel está loco! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Está loco, loco! Estos vasos sí son la olera Tiene que tomar en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! No, mi hija. Toma agua. Toma agua. No se pasa. No puedo. Ustedes tienen que hacer ejercicio. ¡Listo! Eliminado. No, Shayla, yo creo que iba a vomitar. Tres, dos, tomate. No, pero ya veo. No, nada, 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 nada. Ya veo un montón de veces. Vos eras el de la idea. Otra vez, otra vez, otra vez. Ya perdiste, perdiste, perdiste. Otra vez. No. No, porque ya. Conozcan, L. Sanders lo va a salir en YouTube y no se quiere comer esto. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Te voy a comer el de ajo. No me importa comer el de ajo. Con que te comas las aguas. Story man. Ya. Dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. Antes de subir. Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo muchacho. No, no, no. ¡Escapas de aquí! ¡Vamos que vayas! No, vayas. 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 Cortan mucho el paseo en el video. Saludos a la tía. Anderson. ¿Te falta un poquito, Anderson? Yo no quiero que se lo tomes. Yo dímelo también. Eso es justo. Vamos, Anderson. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, abuelo. Apoyenlo, lucha. Uno, dos, tres. No puedo. Apurece. No puedo. Te están viendo. ¿Y qué van a decir? Que eso es un sajón. Un cabal. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Toma agua, toma agua. Con la siguiente. Bravo. El de ajo. ¿Por qué el de ajo? Tengo mucho chile. Es de la broma. El de ajo. 1, 2, 3, ya ves! 1, 2, 3, ya ves! 1, 2, 3, ya ves! 1! Ahora te topeo! Yo va contra ti. No, contra cualquiera. Contra ti. Dijime otra vez, mi vida va a ser como uno. Cuénteme. Vamos a ponerlo. No, ya lo escondré. Ese va, va, ese. Dale, conta. Uno, dos, tres. ¡Dos! ¡Ay, qué buena! Ahora a mí. Contra el lobo. Uno, dos, tres, tres. ¡Dos! Ándanos cuenta que. Uno, dos, tres. ¡Tres! Ahora a mí me toca. Uno, dos, tres. ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mandale un saludo antes de que te dé diarrea a alguien ahí a la cámara. ¡A la cámara! ¡Le mató! ¡Está ruso! ¡A Caterin! ¡A Caterin! ¡A Caterin Rocibeil! ¡Va! ¡Apúrate un minuto! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Bien puedes! ¡Tú piste el de la idea! ¡Bien puedes! ¡No, yo no fui! ¡Cambien el vaso! ¡Dos, tres, ya! ¡Todo! ¡Todo! ¡Enseña la cámara tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ver tus ojitos! ¡Ay, Dios! ¡Va a llorar! ¡Enseña la cámara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que sigue echando chile habanero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo quemada la boca! ¡Pero se puede quedar aquí! ¡Ahora solo ellos dos quedan! ¡Mmm! ¡Él y yo ya cumplí! ¡Sí, porque eran dos vasos cada uno! ¡Así que yo me he salvado por pura suerte! ¡Ah, sí! ¡Nada que de ahí están todos los seguimos jugando! Bueno, ya se los lo leí. Voy a ver, chicos, si... Espero que... ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Madre mía! ¡Te toca! ¡Uno, dos, tres! ¡Dos! ¡Vadá, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Dos, tres ya! ¡Sin volar lo que así! ¡Sin volar lo que así! A él le tocó el más asqueroso Y a mí también Uno, dos, tres, ya Le falta el chile Me falta eso Me levantan los ánimos Vamos, vamos, que te falla Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por los chicos De youtube Por suscriptores Por suscriptores Te lo tengo que tomar Pero sin agua Apurete A mi hermanos Miren las que faltan Y esto es solo Es un F por mi Por mis primos Se nos terminó El almacenamiento del teléfono Y ya no pudimos ir grabando Lo demás Estuvo muy épico Se los cuento nada más Porque no se pudo Espero les haya gustado el video Se hayan reído Hayan pasado un buen rato Viéndonos haciendo estas tonterías Si les gustó el video Pues regalenle un like Y dejen su bonito comentario Y nos vemos hasta el próximo video Síganse portando muy bien Y se les quiere mucho